...ayer en Estampida, en Guatemala, continúan su camino. Según autoridades, se dividieron en dos grupos. Uno se dirigió a la región de Petén y el otro a la frontera con Tapachula, Chiapas. Unos 100 regresaron voluntariamente a su país a bordo de autobuses luego de que anoche el presidente guatemalteco ordenó su captura y expulsión por poner, dijo, en riesgo la seguridad sanitaria. Del lado mexicano de la frontera, cientos de elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración fueron desplegados en el río Suchiate ante el posible intento de los migrantes de entrar al país. Los hondureños argumentan que la situación, pues en el país de donde vienen, los orilla a migrar y a buscar otras posibilidades. De una forma pacífica, convencerlos y que también ellos tomen en cuenta que rompieron la frontera. Estamos nosotros en una ciudad en que por la pandemia de COVID-19 tenemos que cuidar a nuestra gente. Está peor la situación allá, compa. Entonces, tanto como los secuestros y todo eso, está difícil estar pasando por allá. Nosotros no venimos haciéndole daño a nadie, simplemente necesitamos que lo den la pasada porque vienen madres con niños. Ya en nuestro país nosotros vivimos ya un caos. Sobre la caravana, el presidente López Obrador dijo que le están dando seguimiento pero que no quiere confrontaciones, aunque también, pues dijo que detrás de este exilio ve intereses que intentan perjudicar el proceso electoral en Estados Unidos.